¡Arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Gonzalo Valenzuela recordó todo lo que hizo para salvar a su hermano antes de que muriera ahogado. El actor habló de la tragedia que se llevó a su hermano, a quien intentó revivir en una pileta con las emociones a flor de piel y a corazón abierto. Gonzalo Valenzuela habló de la trágica muerte de su hermano, a quien intentó salvar cuando se había ahogado en una pileta, y del fallecimiento de su bebé, fruto de su relación con Juana Viale. Estaba durmiendo y escuché un grito, era la Margarita. Hue trabajaba en la casa. Despierto, salgo y veo al nano flotando. Me quedé en el marco de la puerta mirando y aparece mi mamá. Comenzó a recordar Gonzalo. En una entrevista con el programa chileno de Tú a Tú, me tiré al agua, agarré a mi hermano, vuelvo a mirar a mi mamá. Y tenía treinta años más. Se le cayó la cara, los ojos todo, era otra persona. Continuó Valenzuela en un relato que impacta por la magnitud de lo sucedido, como así también por ser una de las primeras veces que el actor lo habla. Públicamente sin más palabras para encontrarle a la hora de definir cómo fue el traumático momento que significó un antes y un después en la vida de Valenzuela y de toda su familia. Usó el término terrible para darle un marco a todo lo vivido en ese momento y en el duelo posterior. Gonzalo Valenzuela también habló de la pérdida de Ringo. Su hijo Ringo se llamaba el hijo que Gonzalo iba a tener con Juana Viale y que falleció antes de que el embarazo llegara a sus últimas instancias. Por supuesto que fue un hecho que marcó para siempre al chileno, como así también a la artista y nieta de Myrta Lebram. Yo la veía que estaba en la tina con contracciones muy seguidas. La partera me decía que no fuera a la clínica. Me mandó a comprar unos remedios. Se los di, seguía igual. Dije no más. La subí al auto y nos vinimos a Buenos Aires. Llegamos diez minutos tarde, rememoró Gonzalo. Yo tengo una relación cercana con la muerte. No le tengo miedo, la respeto. El duelo es dejar que te duela y eso cuesta mucho. Creo que hasta el día en que me muera voy a sentir el dolor de no tener a mi mamá. Pero ese dolor hay que permitírselo, se sinceró Valenzuela. Hasta acá ha llegado la noticia. Si te gustó no te olvides suscribirte, activa la campanita y dejar tu super like. Muchas gracias, me ayuda mucho para seguir creciendo. ¡Gracias!